En la serie Shades of Blue, que estrenó su segunda temporada en Latinoamérica a través de Universal Channel el pasado 27 de abril, el legendario actor Ray Liotta encarna al personaje de Matt Wozniak, el líder de un grupo de policías corruptos del que hace parte la teniente Harley Santos, el rol principal ejecutado por Jennifer López. El FBI descubre lo que ocurre, pero no tiene las pruebas suficientes para iniciar un proceso y por ello presionan a Harley para que trabaje como doble agente. En Shades of Blue acompañan a López y Liotta, Andrea de Mateo, Dayo Oyeniki, Vincent Nareska, Hampton Flocker, Sarah Jeffrey y Gino Anthony Pesci. No puedo proteger a las personas que amo sin asustar a otras personas. En los estudios Kaufman de Astoria, donde se graba parte de la serie, tuvimos una charla con Ray Liotta. Muchas gracias por tu tiempo. Este personaje de Matt Wozniak es intenso, lleno de matices y a veces nos ponemos de su lado. Queremos que logre sus propósitos aún sabiendo que lo que hace no es necesariamente lo correcto. ¿Cuánto difícil es meterse en un personaje así? Bueno, yo he hecho predicciones de esto antes. Lo más importante que tienes que hacer con esto es que simplemente debes confiar en lo que está escrito, porque tú lo ves ahí y no ves el resto del show hasta el día en que ves el último. Entonces tienes el fin de semana para volver a empezar, así que básicamente tienes que comprometerte a lo que está escrito. Y si tienes alguna pregunta, siempre hay alguien, usualmente el escritor del episodio, o alguno de los productores al que puedes ir, y si tienes algún tipo de problema o quieres cambiar algo, tienes que comprometerme con esto, lo que creo que es ridículo, pero es la forma en que sea así. Con tu impresionante hoja de vida, me gustaría saber si te ha sorprendido la cantidad de giros inesperados que hay en Shades of Blue. Oh, totalmente, totalmente, siempre que recojo el episodio, porque ellos no te cuentan lo que estás haciendo, algunas veces puedes leer lo que estás haciendo en un momento particular y tener una idea y decir, ok, creo que esto va a ir a algún lado más, pero luego le preguntas a los escritores si no estás seguro sobre hacer algo. ¿Qué tan pesado sería esto? Es algo que mencionamos ahora, es algo que va a ser una gran parte de lo que pasa más adelante. Así que les pregunto a ellos, o llamo a los escritores, tal vez una vez a la semana, tal vez están cansados de que los llame un poco más, pero tienes que... Y es realmente sobre la escritura y sobre la confianza. De que ellos lo van a hacer, y interesante, y lo hacen porque yo me sorprendo hacia dónde va esto. Walsh es un hombre de gran corazón y cree en la lealtad. En la primera temporada he visto su pasado como la razón que lo ha llevado al camino por el que va ahora, y me refiero a ser moralmente o éticamente manchado. ¿Lo ves como una persona con defectos, pero buenas intenciones? Sí, sin duda. Hasta las cosas malas que hago, el hecho de tener personas cada semana para tener un ojo extra, en los lugares que, bueno, creo que esto se solía hacer, no sé. Es que él es un buen tipo, tiene buenas intenciones que lo motivan. Sí, bueno, sus intenciones son buenas, pero definitivamente tiene faltas. Él falla en la forma en que hace el trabajo, algo más grande que lo del año pasado que ellos me dijeron, que es una gran base del personaje, es el hecho que mi hija cometió suicidio en ese momento. Esto llegó a mi vida basado en algo que ella hizo, y que yo pude desaparecer para que ella no estuviera en problemas. Así que ella llegó a estar en mi grupo, y aunque estemos mal y crucemos la línea, es orientado a la familia, queremos ayudar a los otros y protegerlos, pero si esto está haciendo algo malo, no tenemos algún problema, bueno, probablemente no debería ser un policía, o no tratar de hacer estas cosas, simplemente por esto. Y aún así, nos has dado un personaje maravilloso. Muchas gracias, es un placer hablar contigo. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities, en Planeta Gentes. You looked me in the eyes, while you were twisting the knife in my back. What did you agree to do? He gives me evidence, Councilwoman Julia Ayers, is dirty, or your crew goes...